Un lamentable accidente como habíamos comentado al principio está apagando el inicio de la gira de conciertos de Shakira y bueno, precisamente es en los Estados Unidos Así es, dos personas fueron atropelladas en Texas por el vehículo en el que viajaba la cantante Tony de Andrade tiene las imágenes Texas fue la ciudad que marcó el inicio de la gira de conciertos de la colombiana Shakira en los Estados Unidos pero lo inesperado ocurrió al terminar la concurrida presentación Este vehículo que transportaba al artista fue abordado por fanáticos que deseaban saludarla pero era tanto el tumulto que el conductor no se percató que el acelerar había atropellado a un integrante de la escolta y a un admirador que tras su intento de ver de cerca a Shakira también paró en el hospital Mi amigo estaba ahí cerca, si el carro le pegó y cayó en el piso y tuvo una herida atrás de la cabeza Al parecer Shakira ni sus representantes se enteraron del accidente y aunque la camioneta se detuvo por unos segundos luego continuó su rumbo Ese mismo día Shakira había sido sorprendida por otro grupo de fanáticos cuando salía del hotel con destino al centro de espectáculos pero como pueden ver fue muy amable con todos y hasta fotos se tomó con sus seguidores pero aún así los que presenciaron este accidente esperan una explicación de parte suya lo antes posible En Miami, Tony Dandrades, Univision Pues nada, fue un accidente fue un accidente eso pasa mucho, es demasiado la gente que se acerca a las camionetas ¿Cómo no? También a veces, y yo no estoy diciendo que sea este el caso pero a veces es imprudencia del fanático de quererse aventar a las camionetas donde están transportando y no vienen manejando a los artistas que eso es lo peor, o sea No, y es que el conductor que está manejando al artista va a acelerar Claro No va a disminuir el... obviamente el paso del vehículo, así que... Seguramente Shakira dirá algo pero bueno, tampoco hay que relacionarla así no es ella la que va manejando ¡Suscríbete al canal!